La cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Portus con la que se conmemora el centenario de la Autoridad Portuaria de Avilés. En el centro destaca esta reproducción a gran escala del plano del puerto, realizado en 1916. Que representa lo que era el puerto en ese momento y lo que proyectaba ser, un proyecto que se está concretando en la actualidad. La exposición permite hacer un recorrido por la historia de Avilés y su puerto. En la planta baja se condensa la rica historia industrial, mientras en la planta superior se dedica al aspecto histórico. Creo que se van a encontrar las distintas piezas que puede ir quitando para llegar a esa visión del puerto hace 200 años y desde luego a su historia más temprana, a su historia más remota. Yo creo que la exposición nos va a permitir hacer un balance de lo que ha sido la historia del puerto y cuál ha sido su importancia real, que ha sido mucha para la economía de la ciudad de Asturias y de este país. Es la historia nuestra, es la historia de todas las gentes de Avilés porque todos de alguna manera han tenido algo que ver en esta historia. Por tanto se va a encontrar a sí mismo aquí. En esta exposición se sirven documentos originales que la avalan como primera villa cantábrica en recibir protección regia mediante facilidades de tráfico marítimo. Este fundamental pergamino de la Catedral de Oviedo, restaurado además para la ocasión, que también se ha aprovechado para mejorar el patrimonio documental. Uno de los documentos más antiguos es este fuero, original de 1155, al que acompaña una copia realizada un siglo después. En él se refleja la unión que siempre hubo entre la ciudad y su puerto. El ayuntamiento presta su joya más querida a nuestro fuero de 1155 concedido por Alfonso VI y su copia del siglo XIII. La muestra sintetiza a través de 300 piezas las sucesivas fases del puerto industrial hasta la actualidad.